La masa, no puede estar así, ¡eh! ¡No te voy, no te voy! ¡No te voy, no te voy, no te voy! ¡Ah, qué linda es la que me anueva esta, ¿no? ¡Ah! ¡Perdón! A ver cómo se para a cantar ahora. El atardecer es que se viene una sola vez en la vida. Y yo a este no me lo quiero perder. ¡No te voy, no te voy, no te voy! Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más, la vida nos espera y la podemos alcanzar. Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar. Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar. ¡No te voy a alcanzar! ¡Nacho! 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 ¡Ey! Te pregunto si querés. Eh, no, gracias. ¿En qué pensabas? Nada. No vas. ¿Vos o qué pensás? Te llevaría conmigo a Australia. Y llévame. Vamos, dale. Venís, quiero conocer, me encantaría. Dale, vamos, ¿sí? Pará, pará. Esperemos al año que viene, no sé. ¿Por qué hay que esperar hasta el año que viene? ¿Por qué no puede ser ahora? Bueno, no sé, que tengas... Casi 17. O sea que no te voy a dar más. No, sí, sí, no, casi. Me quedaste re mal. No sé cuándo ni cómo, ¿eh? Yo te voy a volver a buscar. Espera. ¿Me dejaba de dejar? Ey, te pregunté qué pensabas. ¿Eh? Nada. No vas. ¿Ya me arreglaron la muela? No. Hubo un pequeñísimo percance. ¿Qué hago acá? ¿Quiero un caso? ¡Oh! No, no. Es una larguísima historia. Y que Nike te va a contar cuándo vuelva. ¿Cuándo vuelve? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué a mí me está llorando? Creo que le tengo que dar de comer a Kofi. Paraviso. Voy, mi amor. ¿Vos también quieres comer un poquito? ¿Me está? ¿Me está? Pero fui bueno. Voy al baño. Ah, bueno. Listo. Vaya al baño. Venga. ¡Bah! ¡Qué lorapata! ¡Ah! Allí está. ¡Upa la la! ¡Al baño! Franca. Bauer está declarando. Muy bien, dígame, por favor, ¿qué tipo de investigación arqueológica? Ya le dije, una investigación arqueológica tiene que ver con el reloj de la mansión. No lo entendería jamás. Igual eso no es lo importante. Lo importante es que usted me encontró en el lugar del hecho cuando yo seguí a Crosen. Ah, lo estaba siguiendo. Sí, sí. ¿Qué? ¿Usted sospecha de mí? ¿Usted piensa que yo...? No, si usted piensa eso yo me voy a retirar. Yo estoy trabajando. Así que tranquilícese, siéntese y dígame qué estaba haciendo con el señor Crosen. Lo que pasó fue que yo escuché una conversación de él por Handy donde él hablaba sobre la investigación arqueológica y después vi que secuestró a Monito y... ¿Monito? Sí, Monito es un niño que está en el hogar que yo adopté y a partir de... Eso no es lo importante, lo importante es que estamos hablando de una persona que está muerta. Si usted no puede solucionar esto, hogar... Yo no sé nada, yo... Sí, dígame, ¿sabe quién le disparó? ¿Vio a quién le disparó? No. Si era hombre, mujer, joven o viejo. No había nadie. ¿Alguna otra evidencia? No, me puedo retirar. Retírese. Pero llámame, por favor. Perdón. Perdón, perdón. Siempre se me cae y se ve que... Bueno, ahora sí. Muchas gracias por todo. Si hice algo, además está decir que yo los llamo y ustedes tienen el teléfono, también me pueden llamar. Por favor. Por favor. Un elefantito rosa. Yo tenía un igual. No, 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 no. Ya me cansé, ya no voy más. Quiero ser libre y volar. Poder sentirme en libertad. Busco otro juego, otro mundo probar. Dale, vos, anda. Vamos a bailar. Vamos juntos hasta el final. Si me buscas, yo estoy acá. Chiquita, brava, te animas. Vení conmigo, acá está lo que buscas. Dale, vos, anda. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos juntos hasta el final. A ver si puede, a ver si yo lo formar. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si puede, a ver si yo lo formar. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. Ya me cansé, ya no voy más. Quiero ser libre y volar. Chiquita, brava, te animas. Vení conmigo, acá está lo que buscas. Dale, vos, anda. Vamos a bailar. Vamos juntos hasta el final. A ver si puede, a ver si yo lo formar. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si puede, a ver si yo lo formar. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si puede, a ver si yo lo formar. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si puede, a ver si yo lo formar. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. Ay, gordo, esto es una lata, por Dios. Te juro, te juro, no podés ser tan rata. ¿Cómo hiciste para sacar pasajes con esta carretera? Es lo único que había. Chicos, ¿por qué no lo dejó tan abajo? Si le quedan de romper la pena. Ay, mirá qué fina mi hermana extra, eh. La verdad que yo no sé cómo te dejaron entrar al Rockland. Ojalá les dejaran salir a ustedes. Ojalá. Mirá, gitanita, si todavía estás Kenchi por las plumas. La culpa de Teffi no es así que no te lavaré con ella. ¿Qué haces, grado? ¿Qué haces? Ay, nada, gordo, esto va a ser eterno, insoportable y eterno. Mejor, mejor que sea eterno, así Nico no se entera de que me echaron del colegio. Y vos gracias por darme una mano con el director. Ramas, te juro que hice todo lo que pude, pero bueno, no te crees. Al delincuente el pasado lo condena, es así. Te digo en serio, olvidate, porque ese trofeo es nuestro, ya está. No importa, igual lo van a pagar por las joditas que nos hicieron. ¿Y tu jodita? Digo, que en Mat, ¿no pasó algo? ¿Te besaste, no? ¿Te besaste? No. ¿Te besaste? Bueno, sí. ¿Te puse cómo fue? Sí. Increíble. En la playa, por el ciclo, tomé esto con el play-roll que nos vieron, ¿no? Claro. Igual, lo que me da un poco de cosas que no lo voy a ver más por el vino. No se ve. Ah, qué linda. Divino. Divino, además digo que voy a volver a buscarlo. De hecho, no se dio cuenta, ¿no? No. Me importa tres budines, la triquísimo. Cuarta regla que me digas para que yo no vas a ir a ver a Monito. Si quiero ir a ver a Monito, lo voy a ir a averiguar. ¿Qué me va a impedir a mí? ¿Voy a ir a ver a Monito? ¡Nada! No vas a impedir que yo no vas a verlo, ¿eh? Si quiero ir, voy a ir igual, ¿eh? No sé si te queda claro. Ninguna ley tengo yo. Ninguna. Seguí tirándome, que yo me pienso volver a levantar todas las veces que sean necesarias porque como lo que quieras. Qué manera de hablar, parecés un loro. Escuchame, no hay tiempo. Hay que entrenar. Atención. Nada por aquí, nada por acá. Hablá de los trucos, relojito, ¿sí? Porque yo crecí en un circo. Conozco todos los trucos que me puedas mostrar. No me vas a impresionar. Este no lo conocés. ¿Qué es todo esto, relojito? ¿Todo esto? This is a classroom. Yo soy el profesor Tic Tac y vos sos mi alumna. Muy bien, profesor Tic Tac. ¿Y qué clases de...? ¿Clases de qué me vas a dar? Clases de olvido. Te voy a enseñar a olvidar. ¿Y ahí qué, Tiago? Es obvio que Mati y Jamil se retrasaron porque le tiró los galgos. Y decir que terminó el campamento porque si no lo hago echar del colegio. No, lo único que van a echar de ese colegio es a mí. No, Ramba, no te van a echar. No vamos a dejar que te echen. Sí, es cualquiera. Tendrán que echar a todos. Sí, bueno, pero yo no soy el hijo de un juez. Bueno, Tacho, ¿o no que no vamos a dejar que lo echen? ¿Ustedes creen que a Jamil le dio cabida? Para mí pasó algo más. Seguro pasó algo más. Sí, estuvo bueno el verano. Sí, estaría bueno que volvamos a cantar. Loco, somos grosos. Éramos, Tacho, ya está, la banda ya fue. Sin Ceylon no podemos hacer nada, sí. Fueron los Teen Angels. Pero Ceylon se está apoyando de donde esté, loco. La vamos a romper. Vos, vos podés dejar de romper. Sí, dejá de soñar, Tachito, dale. No, 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 pisco aquí. Acá y hasta acá. Buenísimo, quedaste lista, gordi. ¿Qué hago? Te dije que se lo pegaras con cinta. No, yo se lo dije. Soy re mentirosa y re mentira. Bueno, bueno, chicas, tampoco peleen por todo. Bueno, chicas, a dormir, que la reina está muerta. Sí, estoy muerta, ¿eh, Sabri? No, la reina... ¿Nosotras qué somos? Ella es mala y ella re envidiosa. No, soy la hermosa, me dan un beso. No se peleen. ¿A dónde van? ¿A dónde van? A dormir, ¿eh? A dormir. A ver si los dientes, las amo. Mucho, mucho. Están mimosas, están celosas. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Hola, papá. Hola, papi. Yo estoy acá que mi mamá me está cambiando el pañal. Bueno, bueno, Madina. Bueno, por favor, ¿sí? Escuchame, tenemos justos días. Hablé con el comisario por el tema de Crowsen. Crowsen, el tipo que secuestró a Monito, pero después lo mataron. Por eso hablé con el comisario. Vamos a tener que estudiarlo, tranquilo. Claro. Va a estar todo bien. Sí, Madina, por favor. Qué horror. ¿Pero quién es esta gente? ¿Atrás de qué? No sé, no sé. Tengo el handy. ¿El handy de quién? De él, de Crowsen. ¿De Crowsen? Sí, algo voy a averiguar. Pero Crowsen, ¿cuál es? Pase, Feli. La tía Feli, pase, por favor. Sentió, Lola, caconota. Yo no fui. Y vine a ayudar a las mamis con el pañacete. No hace falta, Feli, ya llegó. Ya llegó el papá y el papá ya la cambió. Y el papá la está poniendo linda, así que está todo bien, gracias. ¿Ya la cambiaste? ¿Ya la cambié? Es que el abuelo tiene mucha experiencia en cacona. Va, en pañales. Va, en mamis. En todo. Bueno, ya está, Feli, por favor. Bueno. No hace falta que aclaré. Mirá, dale un besito a la tía. Chausita, sí. ¿Qué rica? Bueno, ahí está. Hasta mañana, que descanse, Feli. Chau, muy rosa, Feli. No, no, me estás cargando, man. Otra parada más, este bondibus es cualquiera. Pará, pará, no empiecen de nuevo porque los bajo de una patada. Chicos, pará, pará. ¿Vamos a parar a comer acá? ¿Qué? Solís loca, comen esa parrillón de arteria, nena. Estás loca. No, no, pero, ¿cómo? A ver, pará. Maestro, ¿acá paramos para comer? Si quieren comer, coman. Acá termina el recorrido. ¡Como! Termina el recorrido acá. Capo, capo, yo saqué el pasaje hasta la capital. ¿Y dónde desde que estamos? Mirá cartel. ¡Ah, bien! Al vendeo le dije bien a donde quería los pasajes. Así que no nos vamos a bajar de este bondi hasta que no nos lleven a la capital, ¿está? Qué, hubiesen sacado los pasajes ustedes. Para ese hace como nos vamos. ¡Fuena, caminita! ¡Eh! Bueno, bueno, ya vendrá otra. Mientras podemos conocer el pueblo que está bastante bueno. Dale, vamos. Yo no sé ni siquiera cambiar un pañal. Mirá, hace un día le dejo ahí tirada en la cuna, vienen, la raptan, entran por la ventana. No va a pasar nada. Vos sos buena gente, sos buena persona y vas a hacer una madrasa. Quedá tranquila. Dale, relajate. Descansa ahora. ¿Vamos a dormir un rato? ¿Vamos? ¿Vamos? Franca, Bauer tiene el handy de Krausen. Hay que recuperarlo ya. A mí solo me da órdenes. Pero, ¿estás loco? Yo no me pienso olvidar de nada. ¿Qué sentido tiene vivir una vida hermosa para después tener que olvidarla? No tenés que tenerle miedo al olvido, ¿eh? No me contestaste mi pregunta. Ni te la voy a contestar, no hay tiempo. Prestá atención, mirá. Vos tenés que renunciar a tus recuerdos para unirte al conocimiento universal. ¿Me explico? Vos tenés que renunciar al amor de unos pocos para unirte al gran amor. ¿Eh? Me está verseando. Sí, sí. Pero, ¿qué querés que haga? No te puedo decir lo que es Eudamón. Lo tenés que ver vos misma. Pero para ir tenés que olvidar, cabeza. Tenés que olvidar. Mirá, no me pienso olvidar. Y mirá, si me querés hacer olvidar a la fuerza, ¿sabes qué me voy a terminar pasando? ¿Qué? Me voy a terminar olvidando de olvidar. Buenísimo. Esa es la idea. Atención y silencio. ¿Cómo se olvida, eh, no recordando? ¿Cómo se recuerda a partir de los sentidos? ¿Qué quiere decir esto? Una imagen, digamos, o un sonido, o un aroma, digamos, te despierta en un recuerdo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que anular los sentidos. Estás totalmente loco. Aunque a mí me deje cega, sorda de muda, yo igual me voy a seguir acordando de todo. Mirá, te voy a tomar un examen a vos. A ver. Por ejemplo, pensá en un elefante rosa. Ahí está. Bueno, ahora olvidate del elefante. Facilísimo. Bueno, ahora responde mi pregunta. ¿De qué te dije yo que te olvidaras? ¿Te das cuenta, ves? Es imposible olvidarse de lo que uno sabe que ya se olvidó. Imposible. Hacemos una familia. Pero no lo somos, Malvina. Sacate eso de la cabeza ya. Dejá de plancharte el pelo que el rulo siempre vuelve. No, 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 no. ¿Qué haces? Man, dale, hace una hora que estamos caminando, media pila Chicos, no soporto, más esta mosquita me está matando Y encima el celular sin señal Che, ¿por qué no preguntamos en esta casa? A ver si hay algún teléfono que nos presten Eh, yo pregunto No, no, ¿sabés qué? Vos te ayudaste demasiado, dale Dejalo ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Qué pasa? No entran Tengo un mal presentimiento En serio, chicos, esa casa tiene algo malo Bueno, vamos a buscar un teléfono, a lo mejor vale la pena entrar Sí, parece que no hay nadie, yo me mando Dale, Haz, dale, vamos Dale, dale, vamos No, 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 no quiero entrar, no Dale, dale No, no, dale, dale No, 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 yo no entro, chicos, no Dale, ya, podemos entrar, no pasa nada, dale No, no pasa nada Traje una mamaderita por si acaso Gordo Gordo, gordo ¿Qué? ¿Una mamaderita por si acaso? ¿Qué? Una mamaderita por si acaso Una mamaderita por si acaso Gracias Bueno, feliz, gracias Por si acaso Voy a aprovechar para dormir un rato, así que aprovecho que viniste vos y te quedás con Malvina Ah, bueno Con la beba Gracias Quédate Que yo, que te quedes aquí conmigo en la cama No, es un chiste, nada, es una novela que vi Nada, no te querés quedar, Gordia, a mí no me molestas No, 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 estoy muerta, vale, descansa, descansa, cuídame a la reina Quédate, quédate Vale, dale, descansa, 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 ¿sí? Gracias, gracias, hasta mañana Chau Pará Chicos, la puerta se cerró sola No, calmate, se habrá cerrado por el bien No, 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 no Parece deshabitada La coleta que está afuera que... También parece abandonada Chicos, nosotros nos metemos en esta casa que es ajena, o sea, es ilegal esto Bueno, pero cualquier problema estamos con el hijo del juez ¿No? Soy el fantasma del dueño del juez No, 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 Rafa, no juegas con eso, no juegas, por favor, no me gusta, me da miedo Chicos, eh, un teléfono Ah, buenísimo, tonto Ah, no, 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 puede ser peor, no puede ser peor ¡Ay, ay, ay, ay! Sí puede ser peor Se va a la re con todo, loco, ¿qué hacemos? Eh, ¿así? ¿Nos quedamos a pasar la noche acá? ¡No, loco! ¡Ay, no! ¡Tarado, vamos, chicos, vamos, no me quiero unir acá! ¡Ah, no estás sin pertención, si comemos en algo, dale! ¡No, no! ¡Eh! Buena idea, chicos, pero sorry, no alcanza para todos, eh Bueno, vayan a buscar la leña antes de que se moje Yo voy y vamos, que nos vamos, dale Sí, a vos, vamos a ver qué onda la electricidad Bueno, y ya que vamos a dormir acá, podemos buscar los colchones ¿Veniste, en fin? Eh, voy a buscar algo para comer y voy ¿Qué es esto? Toma No, 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 chico Para, 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 para Para, para No voy a dejar escapar ningún recuerdo, así que no molestes Bueno, está bien, está bien Vos lo que hiciste Lo vamos a sacar a la fuerza Tranquila, tranquila, no te va a doler Casi Ay, ay, es el río, oso Ay, no, ay No, no, no Salió, salió Un recuerdo Le saqué un recuerdo ¿No lo reconoces? Mirá Ay, Frufru, mi perrita de circo, mi amor Hola ¿Cómo hiciste para parecerla? Y bueno, es tu recuerdo Este es Frufru No, tu perrita de circo Tu recuerdo, bueno Hay que matarlo No, ¿qué haces? ¿Cómo lo vas a matar, Frufru? Te mando No, 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 no Tranquila No es Frufru Es el recuerdo de Frufru ¡A matarlo! Recuerdo de Frufru No, 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 no Estás loco Recuerdo de Frufru Oh, Dios Mirá Pudimos haber sido grosos Una locura Sí, apurate, man Apurate que vas a dejar La camioneta sin batería ¿Vos sabés lo que fue El último show? No, una locura, ¿no? Así que estuviste Estabas lleno de gente Podemos haber triunfado Yo creo que todavía Podemos triunfar ¿Pero quién te pensás que sos, man? ¿R-Way? No sé No, no ¿Qué te dije, Naipe? La dejaste sin batería, vos Bueno, bueno Pero la casa la vemos Tranquilo ¿Qué es eso? ¿Lo ves? No, no, no Debe ser uno de los chicos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Esto es horrible ¿Qué vamos a encontrar acá para comer? A ver Las latas están cerradas Mayo del 2008 Justito Con estos tomates Y los fíos zafamos, eh A ver ¿Qué es eso? Debe ser un chiste, ¿no? La monja Fue enterrada sin su cabeza En un cruce de caminos Para que su alma en pena Nunca más se aparezca por el convento Nacho, ¿puedes dejar de decir pavada Y ayudarme con los colchones? Pero este, pará, pará Te juro que no es una pavada O sea, el convento queda acá cerca ¿En serio? Sí, yo soy el novio de la monja Sin cabeza Dale, Nacho Te estoy diciendo en serio Pero yo también Te estoy agradeciendo ¿Qué pasó? ¿Cómo es que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedes ayudar con los colchones? Te estoy dando ¡Dale, te estoy dando ¡Dale, te estoy dando! ¡Diego! ¡Diego! Sí, ya voy ¿Qué pasó a usted? Están oscuras ¿Qué? ¿Eres miedo? No, para nada Yo miedo ¿Usted no te ha borrado Sobre el Cruzen? No, nada Ni la menor actitud sospechosa Nada ¿Y a qué sabía de la investigación? Lo mismo que yo Y que usted Mire, no se ofenda Pero prefiero seguir yo A la investigación Usted siga desde afuera Sí, muy bien ¿Cómo no? Porque cosa yo me comunico con usted Muy bien Gracias Avísame Espere, espere, espere Espere que tengo mensaje Espere Sí Este es Cruzen Nos engañaron Este es el verdadero Cruzen Nos mandaron una rata Este es el verdadero Cruzen ¿Pero por qué y para qué? No sé Pero lo voy a investigar Permiso ¿Otro cafecito? Ah, yo, gracias Voy a buscar un té Bueno Permiso Hay frutos del bosque Ah, sí, sí Gracias Pero, mi santo Sigue trabajando Vaya a descansar No, no, Feli No, no, más que nunca Pásame esto Más que nunca De estar atento, ¿sí? Sí Anda a vigilar a los chicos Quiero que Quiero a ver tranquilo Que están bien Los chicos están bien No, Feli También hay custodia La que usted pidió Feli, por favor, dale Anda a ver a los chicos Yo voy a seguir trabajando Sí, mi jefecito Franca No podés sacárselo ¿Ustedes también escucharon eso? Sí, sí, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé, no sé Pero hasta las paredes temblaron Cuando estábamos afuera Juntando a Leña Vimos a alguien asomarse por la ventana Tranquila, tranquila ¿Quién fue el de la joda? No, no, pará No, 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 mire Te juro que nosotros Estábamos en el fondo Con lo de los colchones Chicos, les juro que no había nadie Les juro Pará, ¿y Tiago y Mar? ¿Dónde están? Ah, ya están por ellos No, y lo de las veras que Es verdad, se prendieron solas ¿Pero cómo? ¿Pero qué es la que se prendieron solas? Usted está loca No, yo me voy Yo me voy a ver Con la ventana ¿Cómo, qué serio? Si hubiera como una mujer ¿Qué onda? Caramba ¿Cómo? ¿Cómo, Tiago? ¿No estaba con vos? Sí, sí Pero escuchamos un ruido Fue a ver qué era No sé No fueron de ustedes No, no, no ¿Qué onda con la luz? No, no sé Está todo el tablerío Podería nadie electricizar Chicos, Tiago Hay que buscar a Tiago ya No, 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 no ¿Me copiás? ¿Me copiás? Te copio Chicos, ¿por qué no se fijan Si anda en la camioneta de afuera? No, no, acá Nuestro amigo He-Man Dejó las luces prendidas Y se quedó sin batería Este, He-Man sería yo Él no tenía batería Por eso que se apagó Yo no encontré a Tiago ¿Vos no lo viste? No ¿Y vos en el jardín? No, no aparece por ninguna Yo sabía que esta casa Tenía algo malo Chicos, yo lo dije Yo lo dije No, 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 no es nerviosa Pará Estaba por tu culpa Por comprar esos pasajes De porquería ¿Te volví? ¡Para, para, para! Me voy ¿Me acompaña? ¿A dónde? A la ruta, Cerdeo A correr algo Pero me quiere ir de acá, chicos ¡Para, para! Chicos, traigan agua, dale No, chicos, yo no me animo A ir de nuevo a la cocina Sí, Tefi, hay que llamar a un médico Vamos ya, vamos, chicos ¿A dónde querés ir? ¿A dónde? Lo sé, pero vámonos de acá, dale Ayúdanos Dale Uno, dos, tres ¡Para! ¡Sí! ¡Una, una, una! ¡Luzer! 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 ¡Eso es por todas las bodas del campamento! ¿Qué? ¿Dieron esto? ¿Cómo? Estábamos pensando en cómo vengarnos Cuando el colectivo nos dejó en la ruta Bueno, vivimos una casa Y también tuvimos una idea Me parece que no hay nadie Yo, yo me mando Dale, haz Dale, vamos Yo sé cómo vengan los dos, chitos Vos, seguime Dale, dale, vamos No, 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 Marlon No quiero entrar, no Dale, dale No, no Y así es como empezó todo Teo encontró la galería Y lo usó para sumarse en la ventana Cuando ustedes pensaban que estaba en el sótano Yo aproveché y prendí todas las velas en la cocina El de la ventana fui yo Y después encendí la televisión y bajé a darme Bueno, y el toque maestro fue la salsa de tomate que dejaste en la cocina Sí, bien, Capito, bien Y ese ruido, ¿qué fue? Ah, eso Yo aquí en el ruido, chico Yo el ruido no lo hice No, menos bien, yo tampoco No, yo no fui Yo tampoco Leo Evo ¿Quién hizo la joda? Dale, va Mañana, a las nueve Nos buscamos en la esquina de California, Casullo ¿Copiado? Copiado Cambio afuera Perfecto Bien Reparen el operativo de mañana Che, ¿qué hora es? ¡Una de la bruja! ¡Ah! ¡Eparado! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Se quedaron calentitos? El que ríe último, ¿eh? Chicos Eh, la camioneta casi está Si yo calculo que hasta el pueblo tira Che, pero Pará, ¿me están cargando? ¿Se van a robar otros autos más? No, no vamos a tomar prestado otros autos más ¿Sabés qué tiene este video? Oye, nosotros vamos a dar una vuelta con la escuela, ¿eh? Vamos a llevarme esto Sí, dale, vayan, que no hacen nada, dale A ver Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Eh, Tacho, ¿podés dejar eso que tenemos que volver? Sí, a cantar tenemos que volver Tacho, pará un poco, estás pesadísimo Si yo estoy pesadísimo, ustedes están idiotas ¿No se dieron cuenta cómo nos gritaban y nos aplaudían en el concurso? El que me va a aplaudir la cara es Nico Cuando se entere que me echaron del colegio Sí, con tal detalle ya está ¿Por qué no tienen sangre? ¿No se han cuenta que todavía podemos triunfar con la banda? ¿Eh? ¿Quieren tirar la basura todo lo que hicimos? Lo que conseguimos, lo que podemos conseguir? Eh, eh, miren Ven Nuestro CD En el medio de un pueblo muerto, una casa perdida Alguien tiene nuestro CD Dale, no jodas Tacho, lo puse de vos Sí, te robas No, es todo lo que yo no lo puse No, mirá si justo va a estar acá Tacho, te corte vos, dale ¿No vamos o no vamos? Sí, sí, vamos ¿Te ayudó? Sí ¡Lostima eso! Bien, viste la banda que te gusta Bueno, presta ¿Qué? 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 ¿Qué haces sin el uniforme? Se ve que me acordé de mi vestido de cirque Me quedé así ¿Qué? ¿Qué tiene? Ah, qué lindo Mirá, sé que esto lo vamos a cortar definitivamente Siéntate, por favor Ahora voy a ser yo quien tiene una lección de la memoria A ver La memoria no está acá Sí, no No, perdóname, me hiciste acordar una persona Millones de recuerdos inolvidables Perdóname Son los que nos hacen ser lo que somos No quieren que me olvide de esto La memoria se podrá dormir Pero nunca se mueren Está acá Las vivencias Las frustraciones Los sueños Y te amaré Como siempre Aunque jamás Me diga Y te amaré En secreto Con el alma A la deriva Serás mi luz Mi guía Mi punto de partida Y aunque sea imposible Yo te amaré Todo revuelto Listo para salir en la primera del cambio ¿Sabes qué? Yo podré quedarme acá durante toda la eternidad Pero los recuerdos Son míos Y siempre me van a acompañar ¡Papá, papá, papá! ¡Tonito! ¡Ey, ey! ¿Qué haces? Pará, ¿qué haces? Soltálo No te vuelves a ir por acá Tranquilo, tranquilo, tranquilo Todo bien ¿Estás bien vos? Ayúdame Por favor ¿Y Blackie? ¿Podés o no? Estoy tratando No, no podés Nachi, vamos en la ruta, gordo Please Jero, venís, vamos Y andá Mar Mar, ¿necesitás algo? Sí, una llave inglesa Sí Es la caja, Mar La caja dorada ¿Son huésped del hotel? Sí Sí ¿Puedo servirles algo? ¿Un jugo, un trago? No, gracias Dale ¡Negi, te necesito el salario! Voy ¿Vos vive de nuevo? ¿Te equivocaste pedido? Bueno, bueno, sí Me di cuenta Por eso vine Esto no se me robó la Bueno Joder, ¿no? No se me robó la Ojo que es el auto del director Rama, vos sobre todo Tranquilo Dale, 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 dale Saca eso Dale, dale, date vuelta Date vuelta, date vuelta ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Preciase como lo vamos! ¡Sue la camineta! Nada, no te puedo creer, otra vez está fallado Ven acá que bajamos todo, dale, dale Man, dale, hace una hora que estamos caminando, media pila Uy, ahí, ahí viene, ahí, agáchate Lo mismo, ¿no? Con Diabo vimos esta caja ¿Qué es? ¡Gracias! Y en el fiel que van portando apellido Y a la calle no los dejan ni asomar Que no saben que lo simple y divertido Es vivir como uno quiere y nada más De uniforme van formados al colegio Combinados con el auto de papa Y a la tarde el inglés es el recreo Porque mami en el gimnasio siempre está Ven ya bailar y saca a ti la clareta Yo estoy acá y te quiero acompañar Ven ya soñar que la vida nos espera Vos sabés que podrás ser feliz de verdad En el que esperas No tardes más A sus padres no los ven ni en figuritas Porque siempre trabajando ellos están Con la excusa de formarles el futuro Se olvidaron que el presente se les va Se parecen a nosotros siempre solos Porque a nadie le importa cómo están Los adultos se olvidaron de los sueños Y crecieron sin sentirse en libertad Ven ya bailar y saca a ti la clareta Yo estoy acá y te quiero acompañar Ven ya soñar que la vida nos espera Vos sabés que podrás ser feliz de verdad Desde el que esperas No tardes más De uniforme van formados al colegio Combinados con el auto de papa Y a la tarde el inglés es el recreo Porque mami en el gimnasio siempre está Ven ya bailar y saca a ti la clareta Yo estoy acá y te quiero acompañar Ven ya soñar que la vida nos espera Vos sabés que podrás ser feliz de verdad Ven ya te esperas No tardes más Carado deléfono ¡Ahí estamos, chicos! ¡¿Dónde estamos?! ¡¿Chieron los nuevos?! ¡Que empiece el bautismo entonces! ¡Vámonos, locos y tus בחinos! Franca, ya estoy adentro ¿Qué hay del otro lado de la puerta? No hay nada del otro lado de la puerta Muchos ruidos Mirá, mi querida Cielo, ángeles, mágico, inchausti Esa es una habitación secreta ¿Entendés lo que significa secreta? Bien, sí, yo quiero arrancar Lo que pasa es que no están los chicos ¿Bauer? ¿Bauer? Esto es eso, yo no... ¿Bauer? No sé, Feri, no sé dónde están La cinta Acá estamos Sí que hubiéramos tardado mucho, Che ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Bien, última! ¿Eh, cuatro o tres o pechos de robo? Tal vez es más maña que fuerza, ¿no? No estoy para juegos, Tiago, de verdad Roma, ¿qué haces? Lo que siento, Juan ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Súa,úa,úa,úa! ¡Ven para acá! ¡Gracias! No, 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 no estoy soñando, no, te estás volviendo loco, no, no, no está ahí, no está, no, no puede estar ahí, no, ya está, abrí los ojos y ya está, abrí los ojos y ya está. ¡Gracias!